Te quiero Te siento Como se siente el viento frío en primavera Te miro Como se mide el universo y su belleza Te espero Como la noche espera el día Como ese viento al agua fría Como quien siempre una promesa Te quiero Como las flores al rocío Como la arena al mar brilho Te quiero Te quiero Mi vida te quiero Tus ojos en su silencio adormecido Me acarician Tus manos Tus manos buenas Son remanso en mi fatiga Tus labios En cada beso me repiten Que eres mío Tu pelo Negro increíble envuelve en luna tu piel tibia Te espero Como la noche espera el día Como ese viento al agua fría Como quien siempre una promesa Como quien siempre una promesa Te quiero Como las flores al rocío Como la arena al mar brilho Te quiero Te quiero Mi vida te quiero Mi vida te quiero Mi vida te quiero Ay mi vida te quiero 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 Gracias por ver el video.